Hola mis amores, ¿cómo están? Bendecido día sea para todas ustedes Hoy es día jueves por aquí y estamos listos Solamente estamos esperando a mis suegros que vamos para la playa de los Guayacanes Así que trataré de grabarle allá Miren, yo tengo unos lentes para abajo del agua y tengo unos flotadores y estos zapatos también Así que solamente estamos esperando eso y nos vemos más tarde Y bueno, quería mostrarles lo que me puse Me puse este polochecito es bien fresco unos jeans y esta se llaman, le dicen cross Estas chancletas que se llaman cross o cacuemaco, como le dicen Mi niño también tiene una puesta y mi niño también tiene una pero no se la quiere poner ahora Miren, aquí tengo la comida que yo que preparé Aquí tengo un moro de guandule pollo frito y plátano maduro frito Eso es lo que yo voy a llevar Miren los niños Hola ¿Y hola? No No quiere No quiero Día adiós Adiós Miren a mi esposo aquí Saluda mi amor Buenos días mi gente ¿Cómo se encuentran en esta hermosa mañana? Espero que estén bien Les invitamos a que nos acompañen a este viaje familiar el cual nos dirigimos a la playa de los Guayacanes a tratar de pasar un día feliz con la familia y compartiendo No olvidamos siempre el objetivo de este día que es que es hay que recordar siempre ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la fruta del Calvario Así que muchas gracias por estar siempre con nosotros siguiendo y les invitamos a que nos sigan en este Aquí vamos todos Aquí está mi suegra Estoy grabando Marisa Hola ¿Cómo están? Y de este lado va mi suegro Salud Adiós Adiós ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es aquí la cosa? Sí, agarra la imagen Lo tengo aquí Ya lo tengo aquí Gracias por tu amor Por tu misericordia Por tu bondad Señor Tú eres digno De toda ordenación Señor Gracias Dios mío Mira si nos lo damos Llame de tu Santo Espíritu Dime de Dios mío Que nos dé una cobertura del Espíritu Santo Ser tu Dios mío Adando Dios mío Todo el siguiente Hago de la muerte Hago de la muerte Hago de la muerte Dime de Dios de Dios mío Hago de la muerte No No Sí, es ching wat en allá No chance can't seal it But deep down I fell for you Why regret for losing The one who loved me For who I can't go back to Walking through all the dust Emories in frame A past week simply laughing But I don't close the door Waiting a chance for when we'll be back again You make me feel so crazy Still in love with you You make me feel amazing When I'm next to you You make me feel so crazy My heart breaks for you Can't help but know that I'm still in love with you You make me feel so When there's no hope Love ain't for you Who saw me before I knew who I'd be What I have around me means nothing to me If I can't share it with you Walking through all the dust Emories in frame A past week simply laughing A past week simply laughing But I don't close the door Waiting a chance for when we'll be back again You make me feel so You make me feel so crazy Still in love with you You make me feel amazing When I'm next to you You make me feel so crazy My heart breaks for you Can't help but know that I'm still in love with you You make me feel so crazy No, no, no No, no You make me feel so crazy Do you play you feel like you email me ¡Cruzé! Tiene la cara como una vaina, ¿cómo se llama esto? Sí, sí. La que es como un culero. Ah. Es branquilla. Ajá. ¡No! ¿Qué va? ¿Esto? ¿Eh? ¿Eh? ¿Pescado? 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 ¿Esto es lo mío? ¿Pescado? Pucca. ¿Pescado? ¿Pero puedes maveras? ¿Qué va a maveras? Sí. ¿No hay que poner mi trajeardía? ¿Con sueño para los chingwno? ¿A que quiere ver eso? Tiene una fuente de Diego. Sé que está bucurando a mi abrota digestiva en mi abuelo cuando vayan a tu mano. ¿Qué? ¿Cuántas agotas en la bollita? Dame... ¿Cuántas agotas? ¿Cuántas agotas? ¿25? ¡Ay, qué bonito! ¿De acuerdo? ¿Uh-huh. ¿Dime? ¿Cuántas agotas? ¿Cuántas agotas? ¿Cuántas agotas en la bollita? ¿Eh? ¿De mucha grasa, vale? ¿Eh? ¿Eh? Está chulo, pero está bien, ¿eh? ¿Quieres? ¿De lugar? ¡Ahí se le hace detalles! ¿Cuántas agotas agotas agotadas? ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós, grande bello, gran! ¡Qué querida! Ahora querían hablar. ¿Tu querías hablar yo? Claro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.